¡Suscríbete al canal! Digo, a cada una de mis hijas le di una mamá para que no se pelearan Y la verdad es que déjenme decirles que el otro día con la mamá de mi segunda hija, con la que vivo El otro día llegó y me dijo ¡Oyeme desgraciado! ¡Oyeme desgraciado! ¿Por qué gastas tanto dinero en cerveza? Y le dije, ¡Óyeme! ¿Y tú por qué gastas tanto dinero en maquillaje? Pues para verme bonita Pues yo para verte bonita, mensa Pero bueno, así es señores y señores Quédense aquí en las jaladas TV Show Yo soy Archivalardi Búsquenme en Facebook, Twitter Señores, ahí estamos Gracias, un saludo ¡Vaigón! Archie Balardi En las jaladas TV Show Bienvenido ¿Cómo estamos mi hermanito? Muy a todo dar ¿Qué bueno? ¿Qué hay de nuevo? Pues nada aquí, qué bueno que vienes al Distrito Federal con la cámara viajera de las jaladas TV Show Así es, y un honor tenerte, un honor el que participes con nosotros en este programa Un programa que está gracias al patrocinio, gracias a la gente televidente Hecho para ustedes No, pues muchísimas gracias Qué bueno que te está yendo muy bien por allá Toda la banda del norte Allá con la gente de Mexicali Con los solos de Tijuana Los solos, no Ah, sí Díganos solos Pues yo soy bien pambolero, eh Yo me gusta el fútbol, así de hecho No le vas a la América No, 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 no Yo le voy al Atlante Por favor ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Qué traes? ¿Qué? Soy de los... Mira, Toño de Valdés Esteban Arce El Rudo Rivera Y el joven Murrieta Y yo le vamos al Atlante ¿Cómo no? Ah, Raúl Urbañel Ah, Raúl también Saludos para Raúl, ¿no? Oye, Archie Dígame ¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde te estás proyectando? ¿Dónde te estás presentando? Sabemos que andas del tingo al tango En películas con tu señor padre, ¿no? Un honor trabajar con tu papá, ¿no? Con tu gran jefe, ¿no? Pues sí, claro que es un honor Está dirigiendo una película Que se llama Este Dios es Mujer Escrita por otra comediante De hace mucho tiempo Que se llama Anita Pastor Y mi papá la está dirigiendo Hay otros comediantes también ahí Está Alex del Castillo Que es el que hace Guadur Saludos también para Anita Pastor Bueno, Chilaquiles ya participaste En el programa de Chilaquiles No, no he estado en Chilaquiles Pero ahí están Alex del Castillo Está ella Está César Filio Está Edmundo Miller Johnny Welch El Mago Frank Bueno, va a estar muy divertido Va a estar muy divertida la obra La película La película Y pues lo estamos grabando Y ahí estamos ¿Cuánto tiempo ya dentro de lo que es? Bueno, sabemos que desde niño Por la carrera de tu papá, ¿no? Pero ¿Desde cuándo tú ya incursionas A nivel ya, pues, profesional? Bueno, a nivel profesional desde niño Haciendo teatro infantil Hacíamos El Mago de Oz Hacíamos Peter Pan Obviamente yo era el niño chiquito, ¿no? De Peter Pan Y trabajaba ¿Desde pequeño dabas miedo? También ahorita Este... Y bueno, hice varios comerciales de televisión Para varias marcas Los dos comerciales más famosos De hecho los pueden encontrar en YouTube ¿Cuáles son, hombre? Archie Balardi Comerciales De emulsión de Scott Y de Tang ¿Sí? No sé si alguna vez vieron al niño ese que rompía la mesa ¿Ese era yo? Sí, ya sé que no crecí ¿Dónde están? ¿En YouTube? Están en YouTube ¿No? Y este... Y lo importante es que, bueno La gente que está viendo Y que saben que yo hice emulsión de Scott Y que no crecí Bueno, es que Emulsión de Scott Es un hígado de bacalao ¿No? Hígado de bacalao Y a mí me dieron hígado de charalca Por eso es que estoy así de chaparrito, man Oye, sabemos que has participado pues en programas internacionales De la talla, por ejemplo, de Don Francisco Sabemos que has estado por ahí, por también en los programas de Despierta América Pero ¿Qué diferencia encuentras en proyectar, en llevar a cabo tu comicidad En lo que es fuera del país de México a Estados Unidos? ¿Qué diferencia encuentras ante la gente? La única diferencia que encuentro es que están ávidos de que haya comedia mexicana en Estados Unidos Sobre todo porque hay mucho mexicano, ¿no? También hay hondureños, nicaragüenses, este También le entran al baile Sí, que también, también les gusta, ¿no? Y también te conocen, ¿no? Pero, pues, más que nada los mexicanos son los que necesitan ese albur, esa picardía Ese, ese desmadre Ay, perdón, ¿se puede decir? Sí, no, 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 no Ah, ese desmadre que se pueden hacer, este Eso es lo que ellos buscan Yo creo que es la única diferencia En México, pues, somos así Y en Estados Unidos se van a otro país, a otra cultura Y están esperando a que haya ese, ese albur, ese doble sentido, ¿no? Sabemos que estabas también realizando televisión ¿Qué pasó? ¿Paraste? ¿Necesitas un paro ahorita en la producción televisiva? No, 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 ahí estamos Estamos en Telejita Estuvimos en la Mesa del Saber Guerra de Chistes, Platanito Estuvimos en TV de Noche Estuvimos, este En Fábrica de Risas Yo me refería a la Mesa del Saber O sea, ya ahorita ya paró Pues no sé, no sé Este, yo espero que no Pero creo que me estaban dando la noticia Que tal vez que sí Pero la verdad es que no sé nada Este, pero bueno Hay otros proyectos que por ahí se están dando ya Y también, este Me preguntaron hace ratito de Sábado Gigante He estado en Sábado Gigante También he estado en Hay un programa en Los Ángeles Se llama En Estrella TV Tengo talento, mucho talento También he estado por allá O sea, me También con Pepe Suárez Ah, sí, con Pepe Suárez También estuve por allá Y bueno Este, en Sábado Gigante ¿Te acuerdas que Don Francisco tenía dos programas? Es que era Don Francisco Presenta y Sábado Gigante En los dos estuve Y ahí, ahí estamos Y alternando junto con tu padre, ¿no? Me tocó verlos en varias ocasiones No, la primera vez que fui a grabar allá Esto se graba en Univision, Miami Que estoy muy agradecido con la gente de Univision Y de Telejit También, obviamente, Televisa Pero Univision me fue el que me proyectó Y me llevó la primera vez con mi papá, ¿no? Que hasta Don Francisco Ahí pueden ver en mi demo de YouTube Que termina un chiste Y Don Francisco le dice Gracias, mi Tony Deja al hijo nomás Y papá ya no regresó hasta hace poquito Y después de cinco años, imagínate Imagínate Qué gran experiencia, ¿no? Pues sí, imagínate Estar al lado de tu padre Pues es increíble, ¿no? Y luego que mi padre es un ícono Las tablas, sobre todo El aprendizaje Así es, así es Aunque, bueno, aprendes de todo, ¿no? Pero mi papá es de los de Ah, sí, güey ¿Quieres carro? Trabaje Órale, trabaje A mí nunca así de Órale, güey No, a mí me enseñó La mejor herencia de mi padre Era partirme a la madre Para trabajar y conseguir mi lanita Pues qué bueno, ¿no? Porque solamente así es como Uno puede avanzar bien Porque si te lo dan todo Pues sí, qué hueva, ¿no? Pues sí, la neta Ya oyeron, chamacos Pónganse a estudiar Pónganse a chambear Carajo, de veras Porque si no, esas sí son jaladas Esas sí son jaladas Y no TV Oye, Sargi ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo realizas tus sketches? ¿Tus rutinas? ¿Para proyectarlas ante la gente? Mira, hay muchas cosas que se dividen Hay chistes que ya son Sobre todo, ¿qué tipo de comicidad En la que más proyectas? ¿La grotesca? ¿La caquina? No, no, no A mí me gusta mucho Este, me gusta mucho Manejar de todo Pero grotesca, no, no Casi no manejo grotesca Así tengo mis chistes Acá, tipo platanito ¿Te metes con el público Así directamente? No, nunca los agredo Nunca nada O sea, sí joteo con ellos Y les doy besitos O les bailo O cualquier cosa Pero sin insultarlos, ¿no? Porque el público Es lo más importante No soy grotesco Hago stand-up En algún momento de show Combino todo O sea, cuento chistes Que ya muchos comediantes Pueden contar Pero bueno, con mi sello Hago stand-up También un poco Porque he estado En ese movimiento Que ahora hay en México Del famoso stand-up Con los stand-upados Que con ellos Empecé el proyecto Y me han apoyado mucho También los stand-upados Entonces, por ahí he estado En estamparados También con Adal Ramones Entonces, también me envuelvo Un poco de todo eso Y checo, por ejemplo A George López A varios stand-uperos De comedia gringa Y pues todo eso Lo revuelvo con mis chistes Con rock en español Porque yo voy Así es Y canto rock en español Que es lo que le gusta a la gente Con músicos en vivo Bueno, son músicos Tienen que ver ¿Cuántos músicos te acompañan? Bajo, guitarra y baterías Todos vocalistas Y yo el vocalista Todos vocalistas Me gusta para comer Sí, también Sí, sí, sí Claro Claro, todos comemos Pero sí Eso es lo que me gusta más Me han catalogado más Como un showman Showman Combinando el stand-up Con los chistes de siempre O con algunos chistes nuevos O con algunos chistes Que son de siempre Pero yo le escribo Y le pongo un poco más De mi cosecha Que eso es lo más importante Lo importante es que la gente Se ría, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras Entre la comedia real La de antaño La de carpa Los comediantes clásicos De México A los comediantes nuevos Que surgen hoy en día Esa gran ola Que se vino de Monterrey La ola de Monterrey ¿Cuál? No, la de comediantes No, la de comediantes De ola Ah, sí, no Mira La diferencia Que hay De aquella época De la época dorada Del cine mexicano De oro A la de ahorita Pues es la gente, ¿no? Es como va evolucionando Y que tienes que estar al día Y que tienes que estar al día Ahora, por ejemplo Los chavos Yo tengo 32 años Pero hay chavos De 18, 17 De 22 Y los que van creciendo Que son otro boleto Son otro rollo Entonces tienes que estar No nada más con la gente De mi edad De 30 para arriba O de 28 para arriba También hay que estar Con los chavos, ¿no? Y eso hay que tener Esa carisma Ese carisma Y esa conexión con ellos Para hacer reír A todo mundo Y no nada más A un segmento de mercado, ¿no? ¿A quién admiras Como comediantes? Obviamente vas a salir A relucir tu señor padre, ¿no? Pero después de tu padre ¿A quién admiras? Cantinflas Tintán Es algo para mí genial Genial es este Ha sido una base Importante para mí Este, no por eso El sombrero El sombrero es por Porque mi mamá Este En su Porque mis papás Son divorciados Y mamá En su segundo matrimonio Tuvo a su suegro Que en paz descanse Que él era de la comedia Él era de la carpa Nada más que ya no salió delante Porque tuvo una vieja Que le dijo Ya no, hijo de la tinga Lo truncó Exactamente Pero él escribía comedia Y muy bien Escribía para los polivoces Y él le decía en el pipirín Entonces él Yo le decía abuelo también Y él me enseñó Mucha comedia blanca Entonces el sombrero Es por él Realmente No es ni una moda No es por Camila Ni por Tavo Ni nada por el estilo Que me cae muy bien La gente de Camila No es por Camila Ni mamila Ni nada por el estilo Es por un Este O sea que un Un este ¿Cómo se dice eso? Un homenaje Al señor Manuel Sánchez El pipirín Y Y Sí, pues está ahí arriba Un saludo Jefe Por los marcianos Que se andan aquí Marcial huevo Pero eso es por eso Entonces Esos son a los que Admiro mucho Tintán Cantinflas Y actualmente Bueno, pues actualmente Mi padre Y pues nada más ¿Te llegó a tocar A participar en lo que es El cine del video home En la comicidad? Este, no No, de hecho Es lo que Este El proyecto de la película Que estamos haciendo Se empezó como video home Pero se ha estado transformando En que ya sea Un película Bien hecha Y derecha No La calidad del video home A la calidad de cine ¿No? Entonces este A mi papá Sí, a mi papá Sí le tocó mucho Pero a mí no me ha tocado El video home A mi siempre me ha tocado cine Porque de hecho hice un cortometraje En el 2002 En donde fui nominado Fue nominado el cortometraje Dirigido por Miguel Fernández Sitches Escrita por él mismo Este Pues ya sabes que ahorita Todos somos todólogos Y yo lo actué Y fuimos nominados allá en Brasil Como mejor cortometraje Y yo como mejor actor Entonces este Y eso fue en el 2002 Imagínate Y fue un monólogo Totalmente diferente ¿No? Entonces Pues ya vamos a meternos también En la actación En las novelas Películas Y todo ese rollo A todo Hay que entrar A todo Oye Te quiero preguntar Presentaciones aquí en México Temporada Donde las está realizando Y obviamente Al lado de quien Mira a mi me Este Empezamos A mi me Voy mucho al sureste del país Al norte casi no he ido He ido a Sonora He ido a Hermosillo Y a No, no, no Donde están las minas No cananea la otra La de arriba Por donde está Esqueda Esqueda Toda esa parte de allá De allá arriba Este Que hay unas minas por ahí Tú vas a traer algo Si no manches Este Pero súper bien Súper bien Nos fue por allá Ya por acá tenemos Chiltepines Este Me estás sorprendiendo Que chistoso No Por el norte Nada más he trabajado eso Este Ahí Hermosillo Y la parte esta de Esqueda Te voy a comprometer Para que próximamente Nos visite por el área Baja Californiana Mexicali Tijuana Lo que es el área De San Luis Río Colorado Sonora Muy buenas plazas Para trabajar Los Cabos sobre todo Los Cabos si he ido Fíjate Los Cabos si he ido ¿Ha sido con quién? Con el hijo de Lupita D'Alessio No No sé No sé si con No creo que no fue él Pero he ido Fui al Teatro del Pueblo Alguna vez hace muchos años Este Que ha sido uno de mis mejores shows Que di en Los Cabos Y para ciertas empresas A Los Cabos si 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 he ido Pero nada más A Mexicali nos he ido A Tijuana Tengo muchas ganas de ir Para ir a Los Xolos Este No bueno O sea No te voy a invitar Te voy a invitar En el mes de Agosto Para que subas el calor 52 grados 53 grados La temperatura Me las chelas Si te diría que estoy satisfecho Creo que sería un gran error Y la verdad es que no 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 Todavía no estoy satisfecho Yo creo que voy a estar satisfecho Hasta que me muera Y todavía En las cenizas voy a decir Todavía me faltó un chingo Así que no 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 Me falta mucho Por conocer Por hacer reír a mucha gente Y por irme renovando Más y más Para los shows Ya no le pones No no Ahora nomás le quito A huevo Oye Yo nunca le he puesto nada Una persona Con mucho talento Con mucha entrega Mucha energía Pero sobre todo Con mucha humildad Él es Archie Ballardi Un gran honor Tenerlo aquí con nosotros En las Jaladas TV Show De verdad Aquí tienes Una mano sincera Una mano amiga Muchísimas gracias Esperamos tenerte muy pronto Por allá Por aquellas áreas Baja California Para que puedas proyectar Lo mejor de ti Listo Y a ver cuando Podemos hacer un programa Especial con tu papá Y contigo Estaría buenísimo Claro que sí Vamos a checarlo Y bueno Pues si quieres Ahorita que den corte Te proyecto lo mejor de mí Claro que sí Yo invito a que usted Se quede con nosotros En este super ameno programa Un programa que está Gracias a ustedes Situado Donde muchos Pero muchos quisieran estar Esto es Las Jaladas TV Show Las Jaladas TV Show No le da niééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video